Habla de proyectos legislativos, pero para que la legislatura dure son necesarios los presupuestos. ¿Van a esperar a que haya elecciones en Cataluña para presentarlos? Bueno, la ministra de Hacienda ha sacado ya la normativa con la que se arranca la confección de un presupuesto. La fecha del 29 de julio, es decir, ya es la fecha interna para empezar a cargar presupuestos. Nosotros iniciamos unos trámites que a nadie se les escapa, son complejos internamente y son complejos políticamente si miramos un poco la estructura parlamentaria. Pero nosotros necesitamos tener unos presupuestos pronto porque estamos al inicio de una legislatura. Si siempre se necesita un presupuesto para gobernar con arreglo a los criterios políticos de un gobierno que llega, como este, que es un gobierno nuevo, nuevo como tal, en la coyuntura en la que vivimos, con mucha más razón. Hacen falta unas cuentas que se adapten a los objetivos y a las prioridades de este gobierno. Vicepresidenta, en la política de los matices que antes reivindicaba para esta etapa política, el ministro de Justicia ha enfriado, o por lo menos hemos entendido que ha pretendido enfriar la reforma del Código Penal para rebajar las penas por sedición. ¿Se han acabado ya los gestos para el independentismo de este gobierno? No, yo entiendo que usted lo exprese de esa manera periodística, porque es lógico, pero no, no, en el horizonte del gobierno está una reforma del Código Penal, tal como dijimos en su momento, yo misma lo dije, porque hace falta para algunas cosas, pero más que la rebaja de las penas, lo importante son los tipos penales. Eso no lo va a abandonar este gobierno. Lo que es verdad es que esta pandemia nos ha alterado un poco hasta el orden de prioridades inminentes que pudiéramos tener, pero no lo hemos abandonado, en absoluto. Este gobierno tiene que proponer una modificación reflexiva del Código Penal en algunos asuntos, por cierto, que nos interesa mucho, es reforzar nuestro Código Penal en todos los delitos medioambientales. Le hablaba mayormente de las relaciones con el independentismo catalán, con Esquerra Republicana en Cataluña, y de ese compromiso del presidente del gobierno de reunir a la mesa con el gobierno de la Generalitat antes de que finalice el mes de julio, estamos a mitad de julio y no tenemos fecha. ¿Nos la puede dar esa fecha? Pero no es por nosotros. Ayer veía yo en la prensa, última hora de la tarde, un cruce de comentarios entre los dos partidos que gobiernan Cataluña. Por nosotros no, no tenemos ningún problema. Pero nos han llegado dos mensajes distintos. RC nos ha dicho que hay que sentarse ya, y el otro partido nos ha dicho que no ven la mesa de diálogo. Bueno, nosotros pensamos que... Están a la espera de que ellos... Nosotros estamos en el mismo sitio. Nosotros creemos que la situación de Cataluña tiene que ser producto del diálogo, producto del cumplimiento de nuestro orden constitucional y de los métodos democráticos que consisten en sentarte con alguien que no piensa como tú. Nosotros dijimos julio, porque es verdad que el mes de agosto siempre es un poco más relajado, en nuestro país siempre, y este también lo será, aunque lo sea de una manera un poco más diferente de otros veranos, ¿no? Estamos ahí. ¿El gobierno ha tenido algo que ver con el espionaje a los móviles de Torrent y Maragal? En absoluto, en absoluto. Ni este gobierno ni el anterior del que formamos parte algunos tenemos nada que ver con una situación como esta por la que usted me pregunta. En absoluto. El gobierno no espía a sus adversarios políticos. Este gobierno no espía a sus adversarios políticos. Eso ya lo vimos del gobierno del Partido Popular. Razón por la cual están sentándose algunos excargos del Partido Popular para responder de eso, no por los medios de comunicación, en la justicia española. Esa sí es una realidad. clara, absolutamente incontestable, porque es real, de otro gobierno, del Partido Popular. Eso lo está dilucidando la justicia española. Este gobierno no espía a sus adversarios políticos. Ni el CNI, que depende de este gobierno, tampoco a espían. No, a los adversarios políticos no se les espía. A los adversarios políticos se les reconoce que están ahí. Dialogamos con ellos, nos sentamos con ellos. Este gobierno se sienta con dos partidos que gobiernan Cataluña y que son independentistas. Con los compañeros del señor Torrent, este gobierno es que se sienta a hablar con ellos.